Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía para nuestra primera teleconferencia del día de hoy, una entrevista a distancia. Tenemos como invitada a Rosario Espinal, politóloga, con quien vamos a tratar distintos temas a propósito del panorama político y electoral. Y las próximas elecciones que tenemos pautadas para el 5 de julio. Bienvenida, un placer tenerle con nosotros. Vamos a hacer la conexión en este momento. Ahí tenemos ya la llamada. ¿Cómo está? Saludos, buenos días. Muy buenos días, Rosario. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire, ¿cómo ve usted el panorama electoral a menos de 60 días? Creo que son 54 días los que tenemos para las elecciones. Estas distintas fuerzas son tres bloques de partidos políticos. En el día de hoy, Leónel Fernández admite que nadie ganaría una primera vuelta. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, cuando uno ve numéricamente los datos que ofrecen distintas encuestas, prácticamente todas las encuestas, uno diría que es verdad que habrá una segunda vuelta, que nadie gana en primera vuelta. Sin embargo, hay varios factores que podrían indicar lo contrario. Yo he estado diciendo esto desde diciembre. O sea, me parece que hacer planteamientos contundentes de si habrá o no habrá segunda vuelta es muy fuerte. Por ejemplo, en la sociedad dominicana hay una tradición de concentrar el voto, con excepción de la década del 90, donde hubo un tripartidismo. Ahora mismo no hay un tripartidismo. Segundo, ya va a ser bastante difícil en medio de una pandemia organizar unas elecciones. Entonces, el electorado a la hora de votar va a tomar eso en cuenta. Y va a decidir entre uno u otro. Porque si no lo hace así, habrá una segunda vuelta. Y eso significa hacer otras elecciones en tres semanas. Usted dice que no hay tripartidismo. La fuerza del pueblo no se constituye en una tercera fuerza en este momento electoralmente. Bueno, hay una candidatura de Leonel Fernández, una persona que ha sido presidente tres veces del país, que fue presidente 20 años casi del PLD. Es una figura de mucho peso en la política dominicana. Y su salida del PLD indiscutiblemente crea un bloque electoral. Eso es así. El asunto es hasta dónde su figura va a ser suficiente para aglutinar suficientes votos en una coyuntura electoral ya. No estoy hablando de las encuestas. Si es por las encuestas, hay que concluir que va a haber segunda vuelta. Lo que sucede es que las encuestas, y sobre todo hemos llegado al punto más cercano de las elecciones, pueden ir mostrando una situación. Pero no son el único indicador de cómo se comporta el electorado. Entonces, mi argumento es que no deben emitirse esas opiniones tan contundentes. Yo entiendo perfectamente que al bloque de Leonel Fernández le conviene decir que va con la vuelta. ¿Por qué magnifica su importancia? Doctora Rosario, una cosa. Usted menciona las encuestas y me gustaría saber qué garantías nos pueden ofrecer estas encuestas que se están haciendo. Creo que casi todas son de forma virtual por la situación de la pandemia. Y el tema de la campaña o la forma, la modalidad que tenemos ahora de hacer campaña política, que es a través de donaciones de temas que están vinculados a la crisis del COVID. ¿Cómo esto impacta o acerca al electorado a elegir a un candidato? Bueno, estas elecciones van a ser muy especiales. Las encuestas van a tener una capacidad de predicción más limitada. Por un lado, por el hecho de que van a ser telefónicas, probablemente la inmensa mayoría, sino todas. Y esa es una modalidad nueva. En el pasado, las principales encuestadoras hacían encuestas cara a cara. Entonces, no sabemos hasta dónde la encuesta telefónica es capaz de captar con precisión la situación. Ese es un factor. El otro factor que hay que tomar en cuenta es que, lamentablemente, en la República Dominicana se hace un uso político excesivo de las encuestas. Entonces, cada grupo saca su encuesta con los números que les conviene. Y eso dificulta que la población pueda ver con credibilidad las encuestas. Se puede entonces decir, Rosario, se puede decir que las encuestas que han salido hasta ahora son encuestas de posicionamiento y encuestas para promover, más que un manejo científico de saber quién está arriba y quién está debajo. Así es. Y la evidencia de eso es que los resultados, cuando uno las ve todas, son muy disímiles. Y no hay posibilidad de que una misma sociedad muestre datos tan disímiles. Entonces, frente a estas elecciones del 5 de julio, usted prevé que pudiéramos tener una alta abstención. Los dominicanos siempre votan en un 70%. La abstención oscila entre 29 y 30%. Pero, frente a esta pandemia, ¿pudiéramos tener una baja votación? Y como dice el candidato a senador de la capital, Benicito Castillo Semán, ¿sería ilegítima el que salga de esas elecciones? Bueno, lo que sucede es que lo que está primando para hacer las elecciones en este momento es la urgencia de hacerla. O sea, la urgencia de hacerla para que no llegue el 16 de agosto sin unas elecciones. Lo que está primando no es una decisión médica, sino está primando que hay que hacerla, porque hay que hacerla antes del 16 de agosto para que no se pase del periodo constitucional. Entonces, eso hace que la Junta Central Electoral va a tener que tomar muchas medidas de control para que la gente se sienta motivada a participar. Pero nada va a garantizar que el 70% vaya a votar, porque hay gente que a la hora de la verdad puede decir, yo no me voy a exponer porque realmente no me importa la política. Para poner un ejemplo, uno dirá, bueno, pero esos son los que siempre se abstienen. Sí, es verdad, son los que siempre se abstienen. Pero podría ser que gente que iba a votar simplemente por habituación, por tradición o lo que fuera, gente de edad quizás, diga, mira, no me es rentable ir a exponerme. Entonces, eso nadie lo puede saber es saber qué porcentaje va a hacer eso. Y la Junta Central Electoral lo que puede hacer es dar mucha seguridad y tener medidas de extra seguridad tanto antes de las elecciones como el día de las elecciones. Porque si no, va a ser muy fácil para los perdedores acusar la Junta Central electoral electoral, de que no hizo lo que debía hacer y por eso hubo una baja participación electoral o hubo una alta abstención. Incluso hay varios retos graves que la Junta tiene que enfrentar rápido y los partidos tienen que enfrentar rápidamente. Voy a mencionar dos. Además de las medidas de seguridad, que es muy importante. El otro es, juristas han cuestionado la validez o no de que la Junta haya escogido la fecha de realización. Es fundamental que los partidos políticos con la Junta Central Electoral por lo menos firmen algún tipo de documento donde se acepte lo que hizo la Junta Central electoral. Si no, cualquier perdedor en las elecciones puede, aún participando, puede impugnarla diciendo que la Junta no tenía competencia para fijar la fecha. Eso hay que resolverlo. O hay que resolverlo vía legal, o sea, vía legítimo. Espinal, y la comunicación que le pidió la Junta Central Electoral a todos los partidos políticos y que ellos enviaron a la Junta en la que señalaban que estaba de acuerdo, porque ella le dijo, deme su opinión por escrito en torno a que se cambie la fecha de las elecciones. Y en su totalidad emitieron un documento diciendo que estaban de acuerdo que se pospongan las elecciones. Eso no es algo legal.